Canta, canta el corazón Yo te pienso a cada instante, mira lo que has hecho mi Laura querida Su mirada penetrante atravesó mi pecho y se metió en mi vida Yo te pienso a cada instante, mira lo que has hecho mi Laura querida Eres mi única ilusión, contigo vivo soñando Laura te estoy adorando, con una inmensa pasión Oh patilla, linda hermosa, Dios quiera que un día te aplauden de mí Quisiera hacerte mi esposa y pasaría la vida contigo feliz Oh patilla, linda hermosa, Dios quiera que un día te aplauden de mí Quisiera hacerte mi esposa y pasaría la vida contigo feliz Canta, canta el corazón Quisiera hacerte mi esposa y pasaría la vida contigo tidurando